¡Hola, hola! Estamos en el Spider-Stat. ¡Uy! Cuando recién vi esa palabra no la podía ni pronunciar. Ahora ya puedo, así que estamos... ¡Uy! Es hermoso, de noche hace unos paseos preciosos. Así que vamos a mostrarte, es un día de sol hermoso. ¡Hola, hola! Acá estoy. ¡Hola, hola! En este lugar, de noche, no te imaginas lo bello que puede ser. Hay paseos en barcos y es una vuelta hermosa que algún día la ve. Hasta ahora no he podido hacerla. Y esto antiguamente era el baño, imagínate. Ahora es un restaurante. Son los depósitos famosos de café aquí en Hanley. Mira, las construcciones en realidad son muy, muy hermosas. Y con estos canales, una maravilla. Ahí está el Bibi. ¡Bibi! ¡Hola, hola! ¡Hola, la gente! Este es otro ángulo. Te muestro, porque si no puedes venir por acá, por lo menos la ha visto virtualmente con la arepa. Ahí está, la arepa y el bebé. ¡Hola, hola! Ahí estoy. ¡Hola, hola! ¡Hola, mamá! Miren ese carito chocoteto. Fiat Pimientos. ¡Ay, qué lindo! Descapotarles así, ¿eh? ¡Ah, mira qué lindo! Bueno, seguimos acá en el Spike Hat Star. Este es un lugar de donde estaban los depósitos de café. Todo esto era depósito cuando no existían todavía los containers. Eran solamente con sacos, ¿no? Todo el futuro del año 1800. Del año 1800. ¡Wow! Y acá hay una iglesia. Pero es este año 1300. Del año 1300. O sea, al fondo, no sé si ves, le llaman a la iglesia quemada, que la dinamitaron de la guerra. ¡Se va! ¡Chequeteto! ¡Adiós! ¡No! Mira que puso su cara de foto la señora. ¿Sí? Sí, hasta... Porque le toman un video a su carro, se molesta. ¡Ay, ay, ay, ay! Y el bebé se ríe. El bebé se ríe. ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! Son bien renegones los alemanes, por si acaso, ¿ah? Te advierto, ¿ah? No sé si puedes ver. Ahí dice que está construido en 1888. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira ese audio! ¡Qué hermoso! El país de los autos preciosos. ¡Ay, qué es eso! Dicen que esta iglesia, en la parte de toda esa morada, es puro oro. Imagínate. Bueno, ya empiezan los turistas, porque ya está el río y el sol. Ya está cambiando el clima. Estamos 27 de febrero. ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es eso? Estamos en una parte del puerto de Hambú, la Antigua. Mira, estas son las embarcaciones. ¡Adiós! ¡Ay, qué lindo! ¡Me dicen adiós! Seguimos, seguimos. Y mira qué lindo. Acá hay un sitio que yo estuve, tuve la oportunidad de entrar, muy, muy interesante, que es el lugar del BUNDERLAND. Es el... Todo Europa en miniatura. Es muy precioso. Así que, para los que vendrían, o no lo pueden ver, tengo el video en mi canal. Se llama BUNDERLAND. BUNDER es maravilloso, LAND es país. Y acá es un lugar de eventos en HANDUER. ¡Hermoso! ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Mire ese cielo! ¡Hermoso! ¡Vivo maravillada! He venido mil veces por acá y no me canso. Acá está, mira. Miniatur BUNDERLAND. Ah, acá está la entrada. Por ahora tienes que tener las vacunas. Y de preferencia sacar la cita por internet. Y si te quieres tomar un café, acá está el café. Unsteray. Es delicioso. La gente está haciendo, mira, cola para entrar. Pero yo, nosotros hemos tomado recién un café. Pero es muy, muy lindo entrar. Una decoración hermosa. Puedes entrar también a mi canal. Tengo varios videos de ahí adentro. Café Usteray. Mira, este es otro lugar. Este es la iglesia de San Mija, ¿eh? Y ves el tren. Ya se va por el otro lado. Y atrás nomás está el centro. Así que te puedes venir caminando a el Rathaus en la municipalidad. Está acá atrás. Y puedes caminar todo esto. Ven, ¿eh? Y ahí viene una embarcación de esta familia que yo te digo, Javi. A ver, lo voy a saludar. A ver si me saluda. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, lo voy a decir que me digan, chao. Adiós. Adiós. Bueno, este ya lo super conoces. Es el Pilarmoní. Mira, el lindo lugar. Pura agua. Esto acá empezaba antes el puerto de Hamburgo. Cuando estaba por detrás, están los depósitos de café. Entonces venían sacos y se los llevaban de acá. Para donde vivimos está. Pero ahora el puerto de Hamburgo, que es con containers, está acá a la derecha. Y algo bien curioso, que todo esto de acá es flotante. Mira, todo es flotante. ¿Ves? Parece que fuera una pista, ¿no? Pero todo es flotante, mira. ¡Oh! Mira cómo se mueve el huerco. Todo está flotando. Todo está flotando. Todo está flotando. Todo está flotando. Ah, mira. ¡Wow! Esas son las bases. Y por eso que suena. ¿Escuchas? Todo flota. Mira la cantidad de gente en las calles. Hasta hace poco no había nadie porque hacía un frío. Pero ahora sí, por fin. Vamos a ver cuánto dura. Este edificio es de un millonario excéntrico. Mira, tiene notas musicales. ¡Wow! ¡Eso! ¿La repo ya llegó? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! La repo ya llegó Bueno, casi casi ya estamos al final Vamos a buscar un heladito a donde pon algo Y te digo adiós, gracias por tu visita Qué hermoso el lugar ¡Wow! ¡Wow! Hay edificios altos, dicen que no hay, pero sí hay Con esto termino Un heladito A ver, a ver, a ver Un heladito Hayotito ¡Gracias!